El segmento de belleza y glamour se inicia de esta manera en Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta semana Lancome nos ofrece una linda oportunidad para renovar la piel, empezar a cuidarnos bien el verano, hay que tomar precauciones. Y bueno, tenemos en primer lugar Genifique, activador de la juventud, tratamiento completo que incluye serum, reparador, que se aplicaría antes de la crema, es lo primero que va a tocar la piel, para renovar, reactivar los genes que tenemos en la piel, que están inactivos y que nos van a dejar una piel increíble. Además, también tenemos el tratamiento diario, que es la crema, que vienen con regalos increíbles que no pueden perdérselos. ¿Por qué no empezar a pensar ya en los regalos de la Navidad? Así es, Lancome nos está brindando esta oportunidad de tener, además del producto, unos regalos extras que son unas tallas más pequeñas del producto, que tienen un valor muy importante, que no pueden dejar de tenerlos. Como siempre estás vos para asesorar todo lo que tiene que ver con tu línea. Así es, nos encontramos aquí en Junín Esquina Mendoza, para el mejor asesoramiento, para brindar el producto indicado para cada tipo de piel. Y no quiero dejar de presentarles el último tratamiento corporal de Lancome, que es la Rose, una crema indicada para todo tipo de piel, que hidrata, suaviza y aliza la piel del cuerpo de todas nuestras mujeres.